¡Aplausos! Me despierto y ya no estoy aquí Creo que he salido a caminar contra el reloj Que he soñado con aquel jardín Empecé a sonar esta canción Dos, tres, y lo que me está en costa Vamos al sol Cuando salimos yo de mi carnet Sonaba este modulable en el pulmón Mil maneras de perder la cabeza Y yo así Y era como río en la canción La vida un metro a punto de partir El sexo era un enigma en punto de confión Y ha sido una botella sin abrir Un, dos, tres Había tantas lunas en Madrid Que no teníamos miedo de dormir Corriendo desde el mar hasta mañana Hasta la va bien Teníamos maldita nuestro bien A veces escapaba el corazón Tristando aquellos ojos en favor De pronto alguien pedía una canción Los mites la escribieron para mí Vimos a cada manifestación Y al parque del recibo a debatir Cogimos aquel tren a Castellón Cogimos aquel tren a Castellón Y luego despertamos en París Había tantas lunas en Madrid Hoy no teníamos miedo de dormir Y fue de las pedritas tatuando nuestra piel Y hacíamos Madrid a nuestro piel Y poníamos Madrid a nuestro piel Y no hay marcha atrás Este viaje es de ida Queda tanto por andar Tantas flores y espinas Pero quiero recordar El día en que aprendimos a bailar El día en que aprendimos a bailar El día en que aprendimos a bailar Oh, 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 oh Hacía tantas lunas en Madrid Que no teníamos tiempo Hasta siempre, gracias De dormir